De nuevo, contra el cristal El escapada, el refuerzo Al número 10, contra el cristal Al número 10, pero antes recibe una falta personal No, porque me falta ya, al número 8 De nuevo, contra el cristal Positivo, es peligroso, es el número 8 El pizarro de los tableros, se va a pasar el refuerzo, el número 20 El piqui Dominando los tableros, se lo pasa el uño El doña, el escapada, uno a dos pasos, contra el cristal El piqui, de nuevo, el amo es a dos Viene, toqueo El piqui, el escapado, uno a dos pasos, contra el cristal El piqui, el piqui, el piqui El escapada, viene, destrucción El piqui, el piqui, el piqui, el piqui, el piqui El piqui, el escapado, uno a dos pasos, contra el piqui El piqui, 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 el Oye, ¿cuál soy que me llamó para acá? ¿Qué es mejor de uno? ¿Usted puede enseñar? El Vicky, el 12. El refuerzo, como el tridente, el Vicky. Se mandó a la delantera, el 12. Pero Valbuena, dominándolo también. El número 5 de Fantástico. Él es capaz de refuerzo. ¡Positivo! El número 17, se la pasa con Valbuena. Valbuena, quema rojo. ¡Positivo! El Vicky, el Coyo. El reviento, el número 12. Otra Cristal, positivo. Tiene el número 6, el 12. ¡Suscríbete al canal!